hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy estamos ya en el cuarto repaso del libro de ejercicios de un curso de milagros y en este este cuarto repaso engloba 10 lecciones pero las vamos a hacer todas en este vídeo porque hay una introducción y luego están las 10 las 10 las 10 las 10 lecciones de repaso que sólo nos dice el enunciado y como ya están en el canal pues bueno siempre podéis ir al canal a la lección correspondiente y escucharla así que vamos a empezar voy a explicaros este repaso cómo va a ser vale dice damos inicio ahora a un nuevo repaso conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad hoy comenzaremos por concentrarnos en estar listos para lo que sigue más adelante tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen así pues repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales de forma que faciliten la preparación que ahora queremos lograr hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprenderemos el cual puede enunciarse de manera muy simple con estas palabras mi mente alberga sólo lo que pienso con dios esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu padre es este fue el pensamiento mediante el cual el padre creó a su hijo y lo estableció como creador con él este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del hijo pues en su mente no puede haber otros pensamientos salvo los que su padre comparte con él la falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia sin embargo es verdad eternamente comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón puesto que son ilusiones no se perciben simplemente como lo que son defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante auto engaños concebidos para que ocupen su lugar tu mente sin embargo alberga sólo lo que piensas con dios tus auto engaños no pueden ocupar el lugar de la verdad de la misma manera que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de la luna brillante sobre ellas por la noche así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso preparando nuestras mentes para que comprendan las lecciones que nos corresponde leer y vean el significado que tienen para nosotros comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda lo que cada idea que repasas ese día pueda ofrecerte en términos de paz y libertad abre tu mente y despejando la de todo pensamiento engañoso deja que sólo este pensamiento la ocupe completamente y elimine los demás mi mente alberga sólo lo que pienso con dios cinco minutos que le dediques a este pensamiento serán suficientes para encauzar el día según las pautas que dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día estos no procederán únicamente de ti pues los compartirás con él y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor devolviéndole a él mensajes del tuyo de esta forma es como estarás en comunión con el señor del universo tal como él mismo lo ha dispuesto y así como su propia compleción se une a él del mismo modo él se unirá a ti que te completas al unirte a él y a él unirse a ti después de haberte preparado lee simplemente cada una de las dos ideas que se han asignado para el repaso de ese día luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros ahora no hay prisa pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio deja que cada palabra refulja con el significado que dios le ha dado tal como se te ha dado a ti por medio de su voz deja que cada línea que repases ese día te conceda el regalo que él ha depositado en ella para que lo recibas de parte de él y en nuestra práctica no utilizaremos otro formato que éste cada vez que el reloj marque la hora trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento de recogimiento con él luego repite las dos ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que contienen para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que se recibieran no añadiremos pensamientos adicionales sino que dejaremos que estos mensajes sean lo que son no necesitamos más que esto para que se nos dé felicidad y descanso una eterna quietud perfecta certeza y todo lo que nuestro padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de él y concluiremos cada día de prácticas a lo largo de este repaso tal como lo comenzamos repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la oscuridad por la luz los pesares por el gozo y el sufrimiento por la paz y el pecado por la santidad dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir su gratitud te envolverá en la paz en la que él dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia bueno pues como os he comentado aquí este es el modo de hacer los ejercicios y cada día haremos haremos dos vale os voy a decir el correspondiente o sea primero el número de la lección y luego los dos ejercicios correspondientes vale porque son dos al día la lección 141 abarca las lecciones de 121 y 122 y dicen así la primera dice el perdón es la llave de la felicidad y la 122 dice el perdón me ofrece todo lo que deseo eso es en cuanto a la elección 141 luego al día siguiente haremos la elección 142 y como siempre la idea central es la misma mi mente alberga sólo lo que pienso con dios y repasaremos la 123 que dice gracias padre por los dones que me has concedido y la 124 que dice que no me olvide de que soy uno con dios al día siguiente haremos la lección 143 y la idea principal continúa siendo la misma mi mente alberga sólo lo que pienso con dios repasaremos la lección 125 que dice en la quietud recibo hoy la palabra de dios y la 126 que dice todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy al día siguiente lección 144 tema principal mi mente alberga sólo lo que pienso con dios repaso de la lección 127 no hay otro amor que el de dios y de la 128 el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee continuamos al día siguiente lección 145 el mismo tema principal mi mente alberga sólo lo que pienso con dios y repasaremos el 129 que dice más allá de este mundo hay un mundo que deseo 130 que dice es imposible ver dos mundos continuamos al día siguiente con la lección 146 el mismo tema principal mi mente alberga sólo lo que pienso con dios alberga sólo lo que pienso con dios y repasaremos el 131 que dice nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar y el 132 que dice libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era siguiente día lección 147 mismo tema mi mente alberga sólo lo que pienso con dios repaso con dios este esta frase cita es para todos los días del repaso pero aún así os la voy a nombrar cada día repasaremos la 133 no le daré ningún valor a lo que no lo tiene y la 134 que dice quiero percibir el perdón tal como es siguiente día lección 148 mi mente alberga sólo lo que pienso con dios repasaremos la 137 cuando me curo no soy el único que se cura y la 138 el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir día siguiente continuamos esta ya es la última la lección 150 mismo enunciado mi mente alberga sólo lo que pienso con dios la 139 que dice aceptaré la expiación para mí mismo y la 140 que dice la salvación es lo único que cura y bueno como habéis visto aquí tenemos 10 días tenemos el repaso digamos de para 10 días no queráis hacer todos los repasos en el mismo día como os he dicho cada repaso es un día y se constará de dos lecciones os he dejado los en los enunciados pero si tenéis cualquier duda podéis ir al número de la lección correspondiente en el canal que la tenéis más ampliada y bueno que nada que cualquier duda que tengáis pues dejármela en los comentarios del vídeo y que si os gustan pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y que tengáis muchísima paz y abundancia y hasta el próximo no